Sencilla, llena de vida, llena de risa y siempre tierna para mí Fecunda como esta tierra y como el ideal que perseguimos al andar Tu aliento de mujer, tu beso y tu pasión rellenan en mi ser, mis ansias y mi amor Y porque eres así, te quiero siempre más, con tu más duro error, con tu más cruel sabor Callada, pero sincera, cual primavera que no oculta su color Serena, borras mi pena y en mi faena encuentro siempre tu canción Elemental mujer, no necesito más que tu profundo ser y poder respirar Para cantar y ser un hombre que además luche por la verdad y por la libertad Tu mano, como la mía, junto a la mía busca siempre la igualdad Tu cuerpo, como un amigo, tengo su abrigo y junto todo me lo da Así te quiero yo, sencillamente así, sin más flor que la que llevas siempre en ti Y aunque de vida ya nos quede la mitad, te querré siempre más, es decir, te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!